¡No sé ni cómo empezar este vídeo! ¡Sí, la verdad! El caso es que hoy yo estaba tranquilamente en la gaming trabajando mientras que una estaba sentada detrás mía en el sofá y estaba reproduciendo todo el rato el mismo vídeo así que cogí el móvil a escondidas y me lo puse a grabar ¿De quién era ese audio? ¡Oye, bro! ¿Qué pasa con el sitio de la curita, bro? Nada, nada ¿Qué pasa con el sitio de la curita todo el rato? ¿Qué? 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 ¿Quién es? Que no, que no es nadie Es un chico ¿Es un chico? ¿Chico de la curita? ¿Qué te puedes decir? ¿Me puedes decir quién es, Unai? Bueno, que no ¿Qué no? ¿Qué, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Qué pesado! Sigue con lo tuyo, ¿eh? No, que pesado no, tío ¿Qué te puedes decir? ¡Curita! Estoy flipando Nos metimos en la cuenta de Abril y empezamos a investigar vídeo por vídeo A ver si Abril tenía algún baile con ese sonido Y no encontramos nada Oye, Guille, si nos dividimos en dos para encontrarlo más rápido Mejor 100 pavos a que te gano ¿Qué dices, Guillemé? Pues 100 pavos vosotros, 100 pavos Yo voy a encontrarlo muchísimo antes que tú Y la voy a encontrar ¡Me la castaña! ¡Me la castaña! ¡Me la castaña! ¿Sabes qué? Pues yo empiezo ya ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¿Sabes qué? Pues yo también empiezo ya ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! Tengo que encontrarlo antes que Guillemé ¡Tengo que encontrarlo antes que Guillemé! En este vídeo te tenemos tres misiones Uno ¿Sabes si una diabla con más chicas aparte de Abril? Dos Si Abril ya ha dejado al futbolista Juve del Real Madrid Tres Descubrir quién es la chica del audio Rápido, 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 rápido Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí ¿Qué? Pero chicas, ¿qué es esta auténtica locura? ¡Hola! ¡Hola! Mira, le han puesto la mesa aquí con absolutamente todos los bikinis, las faldas, todos los nuevos tops veraniegos ¡Mira esta zona! ¡Mira, mira qué precioso! ¡Wow! ¡Oh! Tenemos el bikini, tenemos dos amargas, tenemos una tienda de campaña ¿Qué hacemos con esta tienda de campaña de descansar, no? Hombre, claro, ya ha llegado el verano y pues hay que estar fresquito Yo me hacía el sorprendido para hacerle la pelota y sacar mucha más información Esta escuela está chulísima, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Fuera! ¿Yo? ¿Por qué? Porque tenías que salir, Abril ¡No! 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 Abril, 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 Abril ¡No! ¡Venga, para, para! Abril, Abril ¡Hasta luego! ¡Adiós, Abril! ¡Adiós! ¿Y tú qué estabas haciendo? Bueno, estaba aquí leyendo el nuevo super libro ¡El nuevo super libro de Arte en la Isla Máxima Máximo Squad! Que ya sabéis que salió justamente la semana pasada Y seguimos en el top número uno ¡Muy bien! ¡Arte, para ya de vacilarme! Mirad, chicos, hasta Jimmy está leyendo ¡Qué chulo, qué chulo! ¡No, Chissi, tú no estás leyendo! ¡Cabezazo! ¡Qué cabeza más dura, chaval! De verdad, Arte, yo flipo, pero ¿a qué has venido? Ya sabéis, chicos, tenéis este pedazo de libro con las mejores prestaciones El mejor texto Seguimos con absolutamente toda la trama de Arte Bueno, falta el cartelito, pero bueno, no pasa nada, Julio Conseguirlo, decirse a vuestros padres es el mejor regalo del máximo verano ¡Y tú ahora mismo, niña, mira! Me vas a contar toda la verdad ¿De qué? ¿Qué hago los niños, chicas? ¿Qué es el parque, tío? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡No te calles, chumas! ¡Pú, párate ya! ¡Estás inquieto ya, tío, que te va a hacer daño! ¡No! ¡Y tú, deja de pegar al maldito Tomás! A Teddy le gusta Valeria ¡A Teddy le gusta Valeria! ¡A Teddy le gusta Valeria! ¡A Teddy le gusta Valeria! ¡Sí, sí! ¡Te gusta Valeria! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Cállate y deja de chichar ya! ¡A Teddy le gusta Valeria! ¡Chocó la mano a vos! ¿Te gusta Valeria? ¡A Teddy le gusta Valeria! ¡A Teddy le gusta Valeria! ¡Sí, sí! ¡No sé! ¡Venga! ¿Vas a tirar a casa o te doy una colleja? ¡Vale, ya está! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga para la casa, tira! ¡Me voy chiquitín! ¡Cállate y tú quédate aquí! ¿Qué pasa con Valeria? ¿What? ¿Nada? ¿Nada? ¿No? 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 Sí, sí, muy pesado Pero bueno, ¿qué es Sergi? Tengo una cosa muy importante que hablar contigo Valeria, Unai está viendo demasiados TikToks con el mismo sonido y ese sonido no lo tiene Abril ¿De quién lo está viendo? ¿What? Yo no tengo ni idea ¿No tienes ni idea? No, no, yo no sé nada Yo me voy ¿Sí? ¿Tú te vas? Yo tengo dinero para que tú me digas quién es y tienes mucho dinero Eh, vale, a lo mejor lo sé pero no te lo voy a decir Ah, no vas a decir 50 euros Eh, no te lo voy a decir O sea, no, 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 Arta, no me des dinero porque es que no te lo voy a decir porque si no... ¡Cien pedazo de euros! Eh, no ¿150? No ¿200? No ¿Estás segura? No ¿Es tu respuesta? ¡Manos arriba! ¡Me vas a decir quién es! ¡Te voy a reventar la mantita con esa! ¡Dilo! 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 ¡Acepta mi dinero! ¡Baja el arma! ¡No voy a bajar eso! ¡No voy a bajar eso! Escucho una cosa porque es que es súper importante A ver, dime Unai está todo el día mirando el móvil, el TikTok y escuchando el mismo sonido y quiero saber de quién es ese TikTok Vale... Vale... Yo no sé Sí... Pero... No te lo voy a decir ¿Lo vas a decir? ¿Lo tienes del equipo o no me lo vas a decir? ¿Quién lo sabe más? Natalia y... Y... ¿Valeria? Valeria Vale... ¡Muy bien! Pues entonces si tú no me lo dices me voy a pagar contigo y voy a hablar con Natalia y que me lo diga ella ¡Tres! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡Es Natalia, es Natalia, es Natalia! ¡Ya! ¡Es Natalia! ¡Muy bien Valeria! ¡Era tan fácil y sencillo como hacer esto! ¡Muy bien! ¿No te te costaba? Toma Es una lima de premio ¡Me voy! ¡Hasta luego! De verdad lo acabo de descubrir y yo se lo he chivado pero es que claro me ha amenazado Entonces que voy a hacer de verdad es que le acabo de liar muchísimos máximos cuando sé qué hacer A ver, lo único que te voy a decir es que... Mira mis crocs Hola, pues están guapas eh que por aquí soy... ¡Adiós! ¡Aaah! 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 ¡Maldita niña tío! ¿Por qué me hace esto? Tengo que ir rápido con Natalia porque si no se va a decir antes a Natalia ¡Corre! Los dos teníamos el mismo objetivo, Natalia, pero solo uno lo podrá conseguir Natalia Natalia ¿A qué me quito zapatos? ¿A qué me quito yo dos? ¿A qué me quito otro? ¿A qué me quito la camiseta? ¡Me quito una pelzita leche! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gano? ¿Qué? ¿Qué te gano? ¿Cómo que me ganas? ¿Cómo que me ganas? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué te gano? ¿Le va a hacer la pregunta? ¡Le va a hacer la pregunta! ¡Latalia, no! ¿Qué me quito? Natalia Ándale, 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 Ándale! Tengo una pregunta por ti! ¡Voy! ¡Para la puerta! Ya tenía una pregunta! ¡Voy! ¡Me voy a hacer! ¡Ah! ¡No! ¡No les faitho! ¡No les estoy disparando! Ya está! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame disparamos ya tío! ¡Va! ¡Está jodando! Vale La cosa es que yo no había dicho nada Guillermo, nada eh A mi me ha venido Willis Buah pues a mi me ha venido harta preguntándome por eso y ¿qué más te ha dicho? A que te reviento A que te reviento yo Natalia, el caso es el siguiente Te iba a preguntar una cosa súper importante Yo tengo una pregunta mucho más importante Bueno, el caso es que Natalia vas a tener que responder Una pregunta que tú sí que sabes la respuesta A uno A uno de los dos ¿Qué pregunta? Empieza yo, empieza yo, empieza yo Nada, que me ha intentado sobornar y todo ¿Qué está pasando? Nada, pues que Arta y a mí No hemos dicho nada, no hemos dicho nada Te lo juro No, 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 vale Ya sabes lo que pasa Saco lo que te ha dicho Te juramos Te juramos que por todo Te lo juramos Que no te hemos dicho nada A mí me ha venido Guille Me ha intentado decir que por favor que me diga eso Y yo pues le he dicho que mire mis crocs Y me he ido corriendo y le he metido la hostia Muy bien A mí me ha venido harta Y me han intentado sobornar Pero no, no le he dicho nada ¿Seguro? Seguro Una, si no ya sabréis qué pasa, ¿no? Eh, sí, sí No queremos, no hace falta Así que te puedes ir Natalia, ¿quieres la maldita crash? Que te calles ya, tío ¿Cómo? Natalia, ¿quién es la maldita crash de Unai, tía? Dímelo Eh, pues no lo sé ¿Qué crash de Unai? ¿Qué está haciendo, tío? Que no salga, no que no salga ¿Qué dice? ¿Qué crash es? ¿Quién es ninguna crash? Sí, sí, sí Que no sabes Esa es la vida del chisme No lo sé Maldita sea ¿Qué he pensado? Tira para ahí ¿Qué quieres? Que me digas que eres la crash O te hago a ti también Vale, va Te digo quién es ¿Quién es? La crash de Unai es la NOA GGR esta tan rara Que le da la ic a todo ¿Es esa? Sí Vale He suplicado He suplicado Ya me voy ¡Hala! Ya estás feliz ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Estás bien? ¿Oye? ¿Oye? Yo me voy Y espero que no digáis nada ¿No? No, no, no Vais a ver Voy a arreglar Ya sabéis lo que pasa, eh Ya sabéis lo que pasa Si decís algo Yo voy a estar tranquilo Cersei Cersei, ya lo acción Es que de verdad Como si nos escape algo Cersei Como si nos escape algo No, no, tú no digas nada Y a mí tampoco se me va a escapar nada Si tú no decís nada ¿Vale? Venga, yo sí ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me ayudas, tío? Me pudieras haber ayudado antes Vale, cuando me estabas haciendo Las malditas ahogadillas Natalia, me cago la maldita leche, tío Me cago la maldita leche ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Pero ven! ¡Cuchi, cuchi! Ven, que tengo una buena noticia para ti Ven ¡Qué buena noticia! Tío, para mí, joder Algo bueno para mí ¡Me cago la maldita leche! ¡Mira cómo he acabado! Tengo una buena noticia para ti ¡Qué buena noticia! A ver, que le he metido a Guille ¡Vaya, que esa no es su crush! ¡Ya me la hay! ¡¿Qué?! ¡No es esa! ¿Cómo que no es esa? ¡Es esa! ¿No es esa la crush? ¡No! ¿Quién es? ¡Valeria Rebollo! ¿Cómo, cómo, 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 qué? ¡Wow, wow, wow! Espero que ese y Valeria no le hayan dicho nada A Arta y a Guille Porque si no La he cagado Yo no sé qué hacer, la verdad Porque si se le han dicho La verdad que la he cagado Y tengo que hacer algo Para que no se lo digan Ni a Arta, ni a Guille, ni a Abril Vale, Sergio Espérate, espérate Deja, mira, si está aún ahí Vale, vale Vale, no está aún ahí ¿Sabes si está Arta y Natalia en la piscina? Hola, sí, sí, está Arta y Natalia en la piscina Vale, vamos para abajo Corre, corre, porque si no No podemos decir las cosas Vale, lo que tenemos que hacer es Lo que tenemos pensado es Decirte de Abril Pero muy disimuladamente ¿Valeria Rebollo? Sí Vale, espera, que haga Vale, tiene una hermana que se llama Silvana Rebollo Sí, que también es muy guapa Vale, vale, creo que me acuerdo Que en la antigua Máximo House En la segunda En uno de los vídeos Unai ya comentó algo Que ellos dos como que O hablaban O como que Unai le daba demasiados likes Sí O sea, que es esa 100% Sí ¿Sí? Sí O sea Y tiene el vídeo este de Cerimica Curita Ay, Curita ¿Sí o no? Eh, sí Tiene muchos Venga, que me he visto Y voy a decirse lo que yo he visto ¡Ole! 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 Tenemos que decirle más que nada Que Unai se está viendo Alguien que no es ella Claro, con unos audios Con unos audios Diferentes Diferentes Que no son los que hace ella Exacto Pero es que como la caguemos Sí, sí, como la caguemos Así que vamos a hablar con Abril Porque si no Exacto Vamos, vamos, vamos Vale, creo que no ha sido Una buena idea Decirle a Arta Quien era exactamente La crash de Unai Porque a mí me van a Entonces Después de haber visto A Arta En modo apareación De submarino Creo Que yo voy a desaparecer Para evitarme problemas Abril Abril Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los libros Sí, alterando los libros ¿Qué tal? Lo visto Lo visto Oye ¿Qué tal? Oye Mala persona Eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chaval ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues nada A coger mi dinero Chaval ¿Qué? Pues porque ya se quiere Se ha ganado A ver, a ver, a ver Que lleve, que lleve Pon el dinero Pon el dinero Anda, pon el dinero Me lo guardo yo Me lo guardo yo No, no, no Escúchame A ver, ¿quién es? ¿Qué quieres? A ver, enséñame Esta Mira, esta ¿Quién es esta? Noagg.barra baja Vale Aquí hay un montonazo De como vídeos Vale Es una chica así Bueno De la edad de Unai Y tal Vale ¿Pero y qué te hace pensar ¿Qué es esta chica? Pues porque lo sé Enséñame algún vídeo Que esta chica Haya hecho Con el audio ¿Con el audio? Sí, no me lo va ¿Quieres verlo? Tranquilo Madre mía Guilla en realidad No sabía que había perdido Bueno, todos Te venimos a decirte De que ¿No ves un poquito raro en lai? No, solo una pregunta Eso sí Sí, sí Pero voy a dormir Porque me está haciendo Mucha cara aquí Sí Eh... No Está normal Es una persona normal En la máxima Y ya está Está bien No, es que la cosa es Que sí Se lo decimos Sí Eh... De que está viendo TikToks Que no son los tuyos A ver... A ver... De otra chica De otra chica Sí Y dice que empieza a decir Que era muy guapa Vale Eh... Por caso La broma Muchas gracias Muchísimas gracias Por la broma Pero ya os podéis seguir O sea, ya acabado Que no es broma Que no es broma Te lo juro Que no, que no Que no Va a estar viendo TikToks De otra persona Abril, abril Que no Eh... Si ve todo el día Lo mío ¿Sabes? En plan... Es el problema Que escuchamos audios Que no son los tuyos Es que no las hechas ¿Qué, Guillemet? Estás yendo muy lejos ¿Eh, Guillemet? No Estoy viendo nada ¿Sabes qué? Porque esa no es la chica La chica Es esta Valeria Rebollo Si, claro ¿Qué te hace pensar Que es ella? Pues mira, muy fácil Si te duele Curita Todo roto Todo roto Si te duele Curita Y ve, mi dinero Vamos, vamos, vamos Que no te lo voy a dar Hasta que se confirme El 100% Pues lo que podemos hacer Tito Es ir y robarle el móvil A Unai ¿A dónde Unai? Está viniendo Escuchame, se acaba la broma Chao Adiós 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 Escúchame, ya me he enfadado Que no me estoy riendo Una broma es porque se ríe una persona No, pues ya está No, yo tampoco me estoy riendo No, a ver O sea, necesitamos que nos entiendas Que llevamos tiempo Que escuchamos Pues no, no No, no No, no No, no No, no Adiós Es que se ríe una persona Ni tú que te lo crees Es que se ríe una persona No, no, no A ver A ver No me lo voy a creer Escúchame, escúchame Vais a hablar con una Ya verás como te veo A ver, a ver Vais a hablar, eh Venga, va Voy a ir a hablar Venga, ya verás Venga, ya verás Es que se va a liar, chavales Yo, nosotros no tenemos nada que ver No, no, no Yo también me voy Chavales, chavales, chavales Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De qué tenemos que hablar? Bueno, el caso es... A ver, hasta que yo he fuera, por favor ¿Por qué? Pues que se tiene que os vaya Y tú vas Va, va, cuida Vale, vámonos Deja a los niños hablar solos, tranquilos No volá, tío No volá Venga, venga, venga Venga, tira Tío, pero ¿por qué no nos quedamos aquí espiando un poco? Porque escúchame Yo tengo una cosa muchísimo mejor A ver, a ver si Franel ha pillado el guiño Que le he hecho Con lo tonto que eres creo que no va a pillar nada Y tú Franela, vete ya, por favor, también Vale, vale, bueno Dejo aquí la cámara, ¿vale? Apagala Sí, sí, la dejo apagada, no te preocupes Y... Venga Apagada Venga, va, pues Amigo Franela, Franela Has puesto la cámara, has puesto la cámara ¿Qué la he puesto? Bien, bien, bien ¿Ves que estarías más listo de lo que tú piensas? ¿Qué va a ser listo, tío, Franela? Es muy tonto tú No, 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 no No es lo mismo Ser tonto a hacer ser tonto A ver, a ver, a ver, chicos Escuchadme Si está la cámara Está conectada al ordenador Si está conectada al ordenador Podemos ver absolutamente todo Sí Podemos ver absolutamente todo Lo que vayan a decir Todos los niños Let's go Qué inteligente fui Porque en realidad La cámara sí estaba grabando ¿Qué te pasa? Nada No, nada, no Está raro No No A ver Sí, bien Entonces, ¿por qué me dices Ser y Valeria Que te notan raro? No, porque son tontos Sí, porque son tontos Te notan súper raro Todo el rato con el móvil Ririéndote Y escribiéndole A según ellos Una chica No, te habían escrito a nadie Pero juro Eh, no Que a mí me da igual Pero que no sé Encima dime la verdad ¿No? No, yo creo que se inventan las cosas No, yo A mí me da bien Que no se las inventan Al más Sí, se las inventan A ver, a ver ¡No! No tengo chabones Está absolutamente todo aquí Por cierto Ya sabéis que mañana Salen justamente Las nuevas super mega ultra Están en artamoda.com A las 8 y 8 Y también mañana El arte show Yo Vale, vale Es que no lo que es Es que tenemos aquí A una y a Riri ¡Cállate, tío! Que no me entero de nada Ahora mismo Tiene el móvil Vale, mira Se está tocando el móvil Perfecto, perfecto, perfecto Ojo a lo que es Vale, lo saca Pero entonces ¿Por qué? ¿Qué es que tienes otra? Lo ha puesto al revés El móvil Lo ha puesto al revés 100% O sea, algo tiene que esconder Porque si lo pone al revés Es que algo esconde Estás escribiendo Ahí, mirándote como si nada A mí le está interrogando Está interrogando a Unai Ah, pero si no ¿Por qué me está grabando el teléfono? ¿Estás complicando un montón? Bueno, a Abril le está apretándole muchísimo ¿Eh? No me necesito el teléfono Ni nada Bueno, que por encima No me entiendan el móvil Bueno, enchíame el móvil ¡Oh! ¿Cómo le gusta a Abril? ¿Cómo le gusta? Y mira ahora ahí como se hace el tonto Sí, 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 sí Unai está tirando la pelota afuera Te lo enseñaría Pero no hay huevo en el móvil Vale, se le acaba de caer el móvil detrás Se le acaba de caer el móvil detrás Creo que lo ha hecho aposta Creo que lo ha hecho aposta Porque Abril no mire el móvil Se la lleva 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 Sí, sí, sí Se la lleva Pues se la lleva Se la ha caído ahí, eh Vamos, vamos Que nos quiero arribar Es el momento Es el momento Espérate que baje Espérate que baje Ahí están las escalas No se van a esperar O sea que bajan, por favor Sí, están pasando Están pasando Están pasando Ahora Ahora es el cuento Es el cuento Es el cuento Corre cosa Vamos, vamos Uno, dos Uno, dos, tío Soy un soldado Es mi audio Tío, es que a veces Estoy un poco despistado Tonto a ver Un poco despistado Que casi creen la puerta Vale, mirad Ahí está la cámara Es que no se nota nada que está grabando, eh Pero nada, 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 eh La he dejado ahí y le he dicho No, no, está apagada, la apoyo ahí solo Y se la han comido Tío, pero si la pantalla está en negro, tío No, tranquilos Que eso es un modo de la cámara que lo apaga solo Cuando ve que la cámara está quieta ¿Qué dices? Cállate, tío, si no funciona Bueno, a ver, vamos a ver si está en movimiento No me lo creo, chicos ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¿Y sabéis lo que toca ahora mismo? ¡Revisad el maldito teléfono, tío! Ahora es el momento más importante De todo el vídeo Si llegamos a 50.000 likes Enseño todas las conversaciones Entre Unai y Valeria Rebollo